Mariana sale enfrente de Cata, Cata llorando, les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan todos los detalles del final del paraíso, pero bueno el motivo de este videito es para analizar un poco aquel avance que veíamos desde tiempo atrás sobre las escenas finales de esta temporada y es que en específico veíamos una donde Cata gritaba y después aparecía llorando, ahora que si analizamos este avance con el del capítulo del día de hoy pues ya vamos poco a poco descubriendo a quién se refieren y es que la verdad yo me imagino que la persona por la que Cata gritará es por Mariana y es que mucho tememos y sospechamos de que se despachen a Mariana en las manos de Catalina y ella esté llorando, por lo que conectando otra idea pues Santiago y Cata estarían culpando de forma automática a Titi, siendo que todos sabemos que no es toda la culpa de Titi, pero si la fue impulsando un poco, por lo que muchos sospechan de que esta forma Cata ya no quiere estar con Titi y de esta forma lo descartamos para que sea él quien se quede con Cata, pero esto simplemente siendo una teoría y es que otro de los temas que muchos seguidores mencionan es el que son muchos temas para cerrar en tan solo dos días, muchísimos diría yo, tan solo no se han descubierto a la diabla siendo el tema principal, por lo que sospechan de que el final pueda decepcionar a más de uno, es decir que sea tipo el final de la segunda temporada de la Reina del Sur, que daban saltos de tiempo impresionantes y sin explicar muchas cosas, así como que de repente veamos que Cata acaba con la diabla y un segundo después dan un salto del tiempo y ya Cata está casada y todo con Santiago y con nuevos hijos, llamando a una de ellas Mariana 2, pero esto siendo solo también una teoría, pero bueno ustedes qué opinan amigos, estaré leyendo todas sus opiniones, por cierto agradecerle visiten mi nuevo canal de cine llamado CineFM con algunos vídeos muy buenos, recuerden buscarlo como CineFM, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de regalarnos un like al vídeo si les gustó, así como suscribirse a nuestro canal y activar la campana de las notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.